... ...una imagen inédita, corren delante de bisontes americanos, estos tres que junto a los toros habituales participaron el domingo en el encierro de Rincón de Soto. Al día siguiente el Seprona inspeccionó a la empresa promotora, dueña de los animales, y ha remitido el caso al gobierno de La Rioja. La ley no permite utilizarlos en el encierro. Ecologistas en Acción también lo ha denunciado. No solo por lo que a nuestro juicio es maltrato animal, sino también porque las especies que pueden correr son toros y vacas, y no animales protegidos como es en este caso el bisonte. El encierro estaba anunciado con toros y con reses bravas, y la Consejería de Medio Ambiente lo autorizó. Pero los bisontes no son reses bravas. El ayuntamiento se excusa en un comunicado, dice que no sabía que se iban a utilizar bisontes. Pero en el pueblo los vecinos lo desmienten. Dicen que no es la primera vez que se hace un encierro con ellos, y daban por sentado que iban a volver a aparecer. Sí, hubo bisontes, además mucho más tranquilos que otros cualquiera, porque ni siquiera en bici ni nada. Ya hubo otra vez ya, sí. ¿Y qué pasa? No pasa nada con los bisontes. Bisontes, vacas, toros, da lo mismo. ¿Qué más da? Sí, algún año sí ha habido, pero a mí no me... Como las vacas, pues para arriba, para abajo y ya está. La empresa promotora también se defiende. Asegura que los bisontes están criados en granja, que están bien cuidados y que pueden darles el uso que quieran porque son sus dueños.